John Gavin fue nombrado como embajador de los Estados Unidos en México en marzo de 1981 por el presidente Ronald Reagan. En abril de ese mismo año, el Senado estadounidense votó por unanimidad su confirmación en el cargo. John Gavin nació y se crió en Los Ángeles, California. Estudió en la Academia Militar St. John's y terminó el bachillerato en la Escuela Preparatoria Villanova, en California. Cursó la licenciatura en Filosofía y Letras en la Universidad de Stanford. Su tesis versó sobre la historia económica de América Latina. Después de completar sus estudios universitarios, John Gavin se alistó en la Armada de los Estados Unidos, prestando servicios como oficial de inteligencia aérea en el frente coreano. Más tarde, sirvió en América Latina como ayudante naval, teniente de marina y funcionario de asuntos panamericanos. Bajó las órdenes del comandante del quinceavo distrito naval, el almirante Milton Miles. Durante su servicio naval, obtuvo diversas condecoraciones, incluyendo cuatro preseas de batalla y dos condecoraciones de gobiernos extranjeros. Antes de prestar sus servicios de tiempo completo al gobierno de los Estados Unidos, John Gavin tuvo gran experiencia en el servicio público, a la vez que proseguía su carrera en el mundo de los espectáculos y de los negocios. De 1961 hasta 1973, fungió como consejero especial del secretario general de la Organización de Estados Americanos y desempeñó varias tareas especiales para el Departamento de Estado y la Oficina Ejecutiva del Presidente de los Estados Unidos. De 1966 a 1973, fue miembro de la mesa directiva del Sindicato de Actores Cinematográficos, siendo presidente del sindicato durante dos periodos. De 1973 y hasta su designación como embajador, el señor Gavin se dedicó principalmente a actividades empresariales, muchas de las cuales implicaban visitas a México. Como embajador, el señor Gavin encabeza una de las mayores misiones diplomáticas de los Estados Unidos de América en el mundo, con más de mil empleados estadounidenses y mexicanos que representan a más de una docena de dependencias gubernamentales en diferentes oficinas en todo el país. Señor embajador, ¿cómo van las relaciones entre México y Estados Unidos? ¿Cómo las siente desde la óptica de embajador? Pues para mí, en lo personal, no solamente últimamente, pero durante toda mi estancia de casi cinco años en México, pues ha sido una estancia de maravilla. Me han tratado muy bien los elementos que yo admiro y respeto, y los que no son amigos de los Estados Unidos me han causado mucha simpatía en mi tierra, así es que para mí es excelente. Ahora, la relación creo que también es excelente. Conste que nuestros dos presidentes se reúnen con frecuencia en un contexto amigable, contexto de respeto mutuo, y creo que eso ayuda mucho. Tenemos intercambios a niveles muy altos entre nuestros cancilleres y otros elementos de nuestros gobiernos, nuestros secretarios de tesoro, de comercio, especialmente, y por supuesto a nivel de embajada. Nuestra relación con México es una relación para nosotros sumamente importante. Tenemos muchos temas que tratar, y es importante para nosotros que México sea un país fuerte, libre y próspero. ¿Cree usted realmente que seamos vecinos tan distantes como dicen algunos, o como lo quieren hacer ver algunos? Bueno, es una frase muy llamativa, digamos, ¿verdad? Es muy interesante para vender libros, pero yo creo que tenemos más temas y más elementos que nos unen de los que nos separan. Para mí ya el futuro de nuestros dos países está ligado estrechamente en nuestras economías, nuestros pueblos, nuestra seguridad. ¿Usted dice que Estados Unidos quisiera que su vecino del sur fuera un país próspero, que creciera, que le fuera bien en pocas palabras? Por supuesto, usted no quiere que su vecino tenga un incendio en su casa. ¿Quiere que prospere? Y en estos tiempos de crisis por los que atraviesa México, ¿ustedes sienten que a corto plazo se pueda salir adelante de la situación por la que se está atravesando? A corto plazo creo que lo que se necesita hacer, desafortunadamente, es como va el cuento del niño holandés, poner el dedo en el hueco, en el dique, ¿verdad? Desafortunadamente estamos en unos momentos difíciles, pero a largo plazo, tomando las medidas necesarias. México es un país muy rico, con un pueblo muy noble, y creo que tienen todas las posibilidades de tener un desarrollo importante y un futuro magnífico. ¿Y qué está haciendo Estados Unidos, o qué debe hacer Estados Unidos, para ayudar a México a salir adelante? Bueno, Estados Unidos ha hecho bastante en este sentido, y seguiremos haciendo lo que sea posible. Por ejemplo, a pesar de ciertas acusaciones que desafortunadamente no son correctas, o afortunadamente, más bien dicho, no son correctas, la economía de los Estados Unidos es una economía muy abierta. Hay elementos que piden proteccionismo, pero nuestra economía es la más abierta quizá del mundo, menos quizá un lugar como Hong Kong o algo así, que está estructurado específicamente para un cambio de eso. Pero tenemos, por ejemplo, aranceles muy bajos, el promedio es menos del 5%, compárelo con cualquier otro país, o compárelo con México si usted quiere. Entonces aceptamos, como usted sabe, desde el 60 al 70% de las exportaciones de México, el 20% de nuestras importaciones de petróleo son de México. Después de Canadá y el Japón, México es nuestro cliente, es decir, compramos más de México de lo que compramos de cualquier otro país. Tenemos especialmente en el suroeste un gran número de mexicanos y de norteamericanos de ascendencia mexicana. Nuestras puertas están abiertas comparadas a las de muchos otros países. Yo creo que esa es una situación que se debe de aprovechar. Sí. ¿Y usted considera, o Estados Unidos, el país que usted representa, considera que debe México cambiar su rumbo en cuanto a los aspectos económicos se refieren? Bueno, es muy fácil siempre poder criticar y observar a otro, ¿verdad? Y también es muy fácil, nosotros le llamamos the wisdom of hindsight, la sabiduría de ver para atrás. Uno siempre puede decir, debemos de haber hecho esto, debemos de haber hecho el otro. Nosotros, por supuesto, creemos, especialmente la administración del presidente Reagan, que las economías se desarrollan mejor apoyando el sector privado, tratando de que el gobierno haga menos y no más. hay ciertos países que piensan que el balance debe de ser diferente. Nosotros no podemos ver eso con alarde. Hay que respetar los países soberanos y respetamos el proceso mexicano completamente, por supuesto. Pero también, simplemente porque queremos que nuestro vecino prospere, nos interesaría ver más progreso en este sentido. Quisiéramos ver una condición que permita más inversión. Si tienen problemas con nosotros, con los Estados Unidos, que venga de otros países, pero que se pueda invertir. O sea, que no necesariamente sea inversión norteamericana. Por supuesto que no. Y aclarando eso, sabe usted que ciertos elementos en México dicen que, suelen decir que los Estados Unidos controla esta economía. La verdad es que México es de los mexicanos, así debe de ser. La inversión directa en esta economía extranjera, totalmente, total, es un poquito más del 4%. Eso incluye todos los elementos. De esa parte, quizá del 4%, tenemos Estados Unidos el 60 pico por ciento. ¿El 4%? El 4%. Tenemos, es decir, 2.7, 2.8 de inversión directa. Compares ustedes o con los Estados Unidos, donde tenemos quizá 15 por ciento. Tenemos, tienen los británicos 30, los alemanes 30, los alemanes del oriente, del occidente, Alemania occidental. Canadá tiene 45 y creo que Australia tiene 55. Pero entonces es muy poca la inversión norteamericana en México. Bueno, comparada a los otros países y todo eso. Repito, la inversión directa. Entonces, también creo que es importante crear un clima para que regresen los capitales mexicanos que han salido. Eso es muy importante. Crima de confianza. Crima de confianza. Porque lo más importante es crear riqueza. Y para crear riqueza no quiere decir distribuir riqueza. Esa es una cosa. Pero primero se tiene que crear. Y tienen que existir fondos para que se puedan crear empleos. Y hay que crear empleos eficientes en vez de defender empleos ineficientes. A veces es simple decir estas cosas, por supuesto, en una discusión académica, digamos. Difícil a veces plantar estos arbolitos. Hablando de empleos ineficientes, recuerdo las críticas que se hacen constantemente al gobierno mexicano en el sentido de que es obeso. Es decir, tiene demasiado para lo que se hace. Está muy gordo, ¿no? Está pasado de peso. Ese sería uno de los aspectos importantes. Déjeme a mí comentar sobre la obesidad, obesidad es la palabra, del gobierno norteamericano. Y usted comente sobre cualquier problema que usted vea en México. ¿Está obeso el gobierno norteamericano? Por supuesto. Nosotros también necesitamos entrar en una dieta. Todos los gobiernos se pasan de peso, entonces. No voy a decir todos. Mi gobierno, sí. Bueno, otro aspecto importante para crear confianza, que es lo que dice que se necesita antes que nada, para que después venga la riqueza, sería el perfeccionar la democracia. O sea, mire, sí, todos estamos tratando los que queremos la democracia, la libertad, de perfeccionar la democracia, ¿verdad? Me recuerdo de un dicho de Winston Churchill, dijo que la democracia es el peor sistema para gobernar, menos cualquier otro. Pero es el peor sistema porque tiene precisamente las libertades que existen dentro de ese proceso. Y me recuerdo también del cuento del ruso y el norteamericano, el ciudadano soviético, que estaban discutiendo sobre la libertad de expresión. Precisamente, el norteamericano dijo, mira, yo puedo pararme enfrente de la Casa Blanca y puedo decir, Reagan es un imbécil. Y el ruso dice, ¿eso qué tiene que ver? Yo puedo pararme enfrente del Kremlin y decir que Reagan es un imbécil. Eso decía el ruso también. En ese sentido sí tenía libertad. Sí. ¿Y ustedes sienten que hay libertad en los países latinoamericanos, incluido México? Esa libertad que se debe respirar para que también haya concreto. No hay que presumir de que todos los países del mundo sean una réplica de los Estados Unidos, ¿verdad? Ustedes tienen sus procesos y sus tradiciones y sus historias diferentes. Ustedes aquí en México hablan mucho de sus idiosincrancias, idiosincrancias, perdón. Y, por supuesto, me consta que el mexicano desea libertad, ha luchado por su libertad en varias ocasiones. Y nosotros simplemente deseamos que ustedes tengan lo mejor. Pero Estados Unidos no pretende que los demás países sean una réplica de ustedes. No. Pero luego vemos Nicaragua, Filipinas, Haití, etc. Los países donde, según leemos en la prensa y según escuchamos de las declaraciones de los miembros del gobierno norteamericano, están interviniendo y tratando de que cambien las cosas más o menos al estilo de los Estados Unidos. Bueno, hay un cambio en muchos lugares del mundo. Por supuesto, en la América Latina hemos visto en los últimos cinco años un cambio muy importante de regímenes autoritarios a regímenes, es la palabra correcta, democráticos. Creo que los últimos dos en Sudamérica que faltan a cambiar son Paraguay y Chile. Por supuesto, entonces, subiendo, y siempre hay problemas, ciertos países que aparentan ser democráticos, pero la realidad es que hay unos controles. Entonces llega uno a Cuba, que es comunista completamente, y en 25 años consta que no han tenido un cambio de gobernantes ni elecciones. Bueno, elecciones que son elecciones en nombre solamente. Vemos la cuestión de Nicaragua, donde un pueblo deseaba, después de una dictadura horrenda, libertad. Libertad amplia que se les prometió en 1979 por los actuales gobernantes frente de la OEA, pero les han quitado todo. La prensa no tiene derecho. El sector privado, la iglesia, hay elementos bastante autoritarios, digamos, por ejemplo, mire lo que ha pasado con los misquitos. Es para nosotros muy, pues, es un dolor ver este pueblo otra vez en cadenas, otra vez como esclavo. Y menos lo permitirían con un país como México, que es... No se puede hablar de que nosotros permitamos o no permitamos. Vamos a... Se habla mucho de que Estados Unidos no permitiría nunca que el comunismo de socialismo llegara a México. Yo no creo que podemos presumir de permitir o no permitir. Esperamos y esperemos que nunca llegue a México simplemente porque entonces eso sería una forma de gobernar a los mexicanos totalitaria. Eso sería robarle al mexicano las libertades que tiene. Decía hace un momento, señor embajador, que en América Latina quedan nada más pendientes Chile y Paraguay. Eso se acabaría quitándole su apoyo a Estados Unidos, ¿no? No, no creo que es tan fácil. Fíjese lo que pasó en Guatemala. Estados Unidos les quitó el apoyo desde hace mucho tiempo y siguieron por años. Y también nosotros apoyamos muy fuertemente a los andinistas cuando entraron. En el primer año creo que fueron casi 120 millones de dólares que se les regaló. Hasta que por fin vimos que nos habían engañado ellos, que nos habían tomado el pelo. ¿Puede alguien engañar, tomarle el pelo a Estados Unidos? A mi juicio pasa constantemente. Señor embajador, volviendo a nuestro país, los problemas del narcotráfico. Usted ha hecho constantemente declaraciones en relación al narcotráfico, al problema de la droga. ¿Finalmente esto se va solucionando o usted lo ve muy difícil? ¿Considera que este es un problema meramente de las autoridades mexicanas o del pueblo de México? No, es un problema para ambos. Creo que las palabras más elocuentes que se han dicho sobre este tema son las del licenciado de la Madrid. Dijo que es un cáncer en ambas sociedades. Y sí es. Es horrible. Pero no solamente para nosotros, para ustedes también. Y finalmente, ¿qué están haciendo en conjunto para eliminar este problema? Pues hace tiempo que tenemos un programa de cooperación con la Procuraduría y ciertos otros elementos aquí en México. Y tenemos muy buena cooperación a niveles altos. Pero por supuesto es muy difícil tratar con este problema cuando hay capitales tan grandes que entran en el juego. Y por supuesto la fuerza de estos traficantes en este pacientes es muy grande. Y vemos que desafortunadamente se están viciando en ciertas regiones muchos de los jóvenes mexicanos. Entonces ustedes tendrán que ver el mismo problema que nosotros tenemos con nuestra juventud. Pues se dice que ese problema nos lo heredaron, nos lo pasaron de Estados Unidos, ¿no? Que es donde ya lleva muchos años arraigado el problema de la droga con los jóvenes. Pues es fácil decir eso, pero nosotros podríamos decir que ustedes nos pasaron el problema porque el abastecimiento de los pacientes viene de ustedes. Bueno, siempre se necesita un proveedor y un consumidor, ¿no? Sí, pero la verdad es que es cáncer en ambas sociedades. Ambos somos culpables y ambos tenemos que enfrentar este problema seriamente con un alto nivel, en un alto nivel de cooperación. Porque si no lo hacemos van a triunfar estos enemigos de la libertad además de eso. Porque es una cosa muy interesante como se involucran también en la política. Y ya es serio, no solamente para nosotros, pero para ustedes también. Sí. Señor embajador, el petróleo en México está... Otra droga. Es otra droga. Una de tantas yo creo que es la más grave, ¿no? En cierto sentido. Sí. Usted me había preguntado del petróleo, y yo dije que es otra droga. Le empezaba a decir, cuando nos cortaron, que para nosotros es un problema también. También, petróleo bajo de 15 dólares el barril. Tenemos, por ejemplo, en Texas, mucha producción que le podemos llamar producción marginal. Y a esos precios, y precios un poquito más bajos, pues se tendrían que cerrar ciertos pozos, que son lo que nosotros le llamamos stripper wells, que producen solamente tres o cuatro barriles diarios. Y a cerrándolos, no entrarían otra vez en juego, y cuando el petróleo suba otra vez. Y ese es para nosotros muy malo, económicamente. Es muy malo hablando de seguridad. Y yo creo que también tenemos que ver cómo vamos a defender esos intereses. En ese sentido, estamos muy unidos a México. Además de eso, se está hablando en Estados Unidos, se está estudiando, aunque en principio, el presidente Reagan y ciertos otros elementos del gobierno, se oponen a aranceles de este género, se está hablando de un arancel específicamente para energéticos. Pero México y Canadá, creo, lógicamente no debían de entrar en ese juego. Es decir, no deben de tener su exportación a Estados Unidos. No voy a usar la palabra protegida, protegido, pero de todas maneras castellado, con tal arancel. Creo que se va a tener que estudiar seriamente una ley o una regulación de este tipo. Ahora, con la baja en el precio del petróleo, nuestro país se está emproblemando más con su deuda externa. Se ha hablado mucho de una moratoria, de que México pueda declarar una moratoria de pagos. Y, en consecuencia, vienen después las preocupaciones de mexicanos, entre otras preocupaciones. La de mexicanos que tienen inversiones en los Estados Unidos. Se habla de que Estados Unidos, como ya lo hizo en alguna otra época, podría congelar las inversiones mexicanas. ¿Estados Unidos hizo eso cuándo? ¿En cuándo otra época? En 1910, ¿qué fue? Entre 1900 y 1910. Ese es el dato que tenemos, ¿no? Vivíamos entonces, ni usted ni yo para saberlo. Yo no tengo ese dato. Y no considero que exista la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos congele ninguna cuenta. Pase lo que pase en México, que declaren moratoria o... O sea, nunca congelaría nada. Pase lo que pase. Bueno, si nos atacan y invaden y... ¿Quién da a quién a quién? Ustedes a nosotros. México y Estados Unidos. Sí, por supuesto. ¿Y quién nos surtiría a ustedes? ¿Nos surtirían de equipo para atacarlos? Bueno, ese es el cuento de los... Que fue del Consejo Israelita, ¿verdad? Y si quese ganamos. Que si ganamos, usted lo conoce. No, no, no. Es el cuento de que los países que se encuentran en mejores condiciones en este momento son Alemania y Japón, que tienen en común, lucharon contra Estados Unidos, que... que... Hicieron, perdieron. Entonces los Estados Unidos los ayudó y tienen las más grandes economías, las más eficientes del mundo. Y ya... Entonces se toma la decisión, según va la broma, en el Consejo, de que deben declarar guerra contra Estados Unidos y seguir todo eso. Pero dice uno de los ministros, ¿y qué si ganamos? Bueno, esa es la broma. Espero que la te tome como broma. Y que no... Hablando en serio, por supuesto no podemos hablar de esa forma, si no solamente en broma, nuestras relaciones son excelentes. Y ya... Y tenemos que ver estos problemas en conjunto. Tenemos que ver los problemas como amigos, como vecinos, como buenos clientes, uno para el otro, como elementos que tratan el comercio serio. Y ya... Pero al mismo tiempo, le dije eso además porque creo que también debemos de conservar un sentido de humor, porque si no, no nos salvamos, ¿verdad? Y en eso le dejo con otra frase de Winston Churchill, dijo que les perdonaba a los comunistas todo, menos la falta del sentido de humor. Cierto. Relaciones excelentes, aunque no lo parezcan. Entre México y México. Pues... Pero ¿a quién no les parecen excelentes? Pues... A los comunistas, los que les falta el sentido de humor. A ellos les faltará el sentido de humor. Bueno, pero quizá a ellos no les parecen excelentes. A mí sí me parecen excelentes. ¿A usted? ¿Y al gobierno norteamericano? A nosotros también, sí. ¿Y usted? Pues a veces no tanto. A ver, dígame cómo... Por los comentarios que se escuchan, que... Pero ¿por quién? ...tratan de presionar a México por... Pero ¿quién dice eso? Cuando... No, pero ¿quién dice eso? No, yo... Usted me está preguntando que si yo pienso así. Ajá. Yo le digo que sí, conforme yo veo en... Pero usted... En las comunicaciones periodísticas y en los comentarios que se escuchan. Pero mire, sus... Es mi percepción personal y la percepción de cada quien es terriblemente individual. Usted tiene una percepción... Que la gran mayoría de ellos se pueden... Están de venta. Entonces usted me dice... Por un lado que están de venta y por otro que comentan eso. Que no importa que comenta un elemento que esté de venta. No, pero... Lo importante es los que no están de venta. Hablamos de las relaciones México-Estados Unidos y de lo que se oye. Ya no, digamos, en la prensa, sino lo que uno escucha de líderes empresariales, de gente en la política. Por ejemplo, las relaciones que tiene México con países como Nicaragua, o países con los que Estados Unidos no está de acuerdo, Cuba, etc. Entonces, que eso afecta la relación de México y Estados Unidos, y entonces ahí vienen de nuevo las presiones cuando se hacen declaraciones. ¿Pero cuáles presiones? Cuando un presidente va a Nicaragua, por ejemplo, cuando fue el expresidente López Portillo, cuando iba a Cuba, eso parecía molestar a los Estados Unidos, entonces se agravaban un poquito, o se deterioraban un poco las relaciones. Esa es la percepción de mucha gente. Le hablo de la percepción individual. Mire... ¿Estás diciendo que eso sea la realidad? Pues se lo pregunto. Existen diferencias entre amigos, y en este caso, pues, por ejemplo, hablando de las Naciones Unidas, mi gobierno está molesto de que México vote con Cuba, Guyana y Nicaragua, en ciertos votos que nos parecen ociosos, y es más que son, pues, no están basados en elementos que ellos, mis compatriotas, consideran serios. Eso sí es una causa de, pues, de preocupación. Hay que saber por qué piensan que se tiene que hacer eso. Y es interesante porque ningún otro país latinoamericano ha votado con ellos. Es decir, nosotros decimos, ¿por qué se unen con estos elementos totalitarios? ¿Cuba es una democracia a su juicio? No. ¿Nicaragua? Tampoco. Bueno. Hay datos que se dicen democracias y tampoco lo son. Estoy de acuerdo con usted en eso. Gracias, señor embajador. Muy amable. Gracias.